Entonces, sean todos bienvenidos a la clase de matemática. ¿Esta es la primera del semestre? ¿Fue la semana pasada? No, esta es la primera. La primera clase del segundo semestre. Siempre el segundo semestre se va veloz, o sea, muy rápido. Así que vamos a compartir, ¿no es cierto? Yo ya lo veo. La presentación. Ya, vamos a ignorar esa fecha, porque como fue el objetivo que venimos, venimos, está bien la palabra, ¿no es cierto? Que venimos viendo desde junio, ¿ya? Desde antes de las vacaciones de invierno. Y vamos a seguir con este mismo objetivo, que es comprender la escritura simbólica de una ecuación y resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Qué creemos, el objetivo? No, hijo, solo quiero que me tomen mucha, mucha atención. Ya a la explicación de hoy día me tomen mucha atención. La matemática tiene distintas formas de escritura, ¿sí? Nosotros toda nuestra vida escolar hemos escrito hasta sexto básico con números. Solo números y signos que representan suma, resta, multiplicación, división, fracciones. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros hemos escrito hasta ahora. Todos los ojitos mirándome, porque los estoy mirando desde el otro computador. Parece que hay un niño nuevo, ¿no? En este curso hay un niño nuevo, ¿cierto? Sí, tía. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Mejamín Castro. ¿Quién es? Sí, tía. ¡Ay, el día no está en la pieza! No está en playa, no está en playa. ¿Cómo se llama el compañerito nuevo? Mejamín Castro. ¿Cómo se llama el compañero de Cipresa? Oye, son muy fomos ustedes, por eso no están. Ah, ve, yo veo gente aquí con la cámara apagada. Yo, usted sabe, yo pongo nota por asistencia a clase y por encender la cámara. Cámara apagada, yo le voy a poner el 2. Ya, solo el Jefferson puede tener la cámara sin estable. Ok, el Jefferson puede tener la cámara apagada porque de alguna forma justificó, pero el resto no. Así que Isaac, Fernanda, Nasha, dice ahí, Nasha tiene que llamarse, me prenden la cámara o se van con el 2. Y no hay reclamo porque yo ya lo advertí. Listo. Escritura simbólica de ecuación. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la matemática nosotros la escribimos con números y signos que representan. O adición, suma. O sustracción, resta. O multiplicación, o división. O fracciones. Así. Pero, en la matemática también utilizamos las letras. Y las letras representan una variable. Se llama variable porque no sabemos qué valor tiene. Puede tener cualquier valor. Pero esa variable es incógnita. ¿Qué quiere decir? Que no la conozco. No la sé. Y como no la sé y no la conozco, voy a colocar una letra. ¿Sí? Entonces, dice que es el lenguaje algebraico. Porque así se llama en matemática. Lenguaje algebraico. El lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos. O sea, estos números y signos que nosotros usamos toda la vida, le vamos a agregar las letras. Por favor, mirándome atentamente, porque después no quiero que digan. Es que no entendí. Porque estoy explicando hasta con manzana. Pero veo a varios que su cabecita está de aquí en fantasilandia. Entonces. Y además, las trata como números en operaciones y propiedades. Se llama al lenguaje algebraico. En álgebra se utilizan letras y números de forma combinada. Para representar por medio de una expresión, números o cantidades que no conocemos. Esta expresión se conoce como expresión algebraica. Por ejemplo, X más 3. X más 3 es una expresión algebraica. Porque tiene números y tiene cantidades y tiene un signo que no conocemos. En este caso tiene una letra que no conocemos, y no conocemos cuál es su valor. Dilan. Usted levantó la mano. Ya. Con eso de la X se podrían hacer harto ejercicio. Que sería como el que dijo usted que sería X más 3 igual 8. Sí, se pueden hacer muchos ejercicios. Infinitos. ¿Ya? Continúo. ¿Qué es una ecuación? Ya sabemos qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es, por ejemplo, X más 6. 2X por 3. Así, etcétera, etcétera. Pero una ecuación es una igualdad. ¿Qué es una ecuación? Abra los micrófonos y me repite. Una ecuación es una igualdad. Igualdad. Por lo tanto, como es una igualdad, siempre tiene que estar el signo es igual. O sea, el signo de las dos rayitas. ¿Sí? Siempre. Porque es una ecuación. Entonces, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. Ya sabemos que es una expresión. Una expresión puede ser 6 más 3. X más 2. 7. Ahí ya tengo una expresión. Algo estoy diciendo matemáticamente. Y estas dos expresiones están separadas por el signo es igual. En las que aparecen elementos conocidos, que son los números, que son las operaciones, que son cosas que yo ya conozco, y datos desconocidos, que son las variables o incógnitas, que estas variables son incógnitas, relacionadas mediante operaciones matemáticas. Y aquí tengo un x más 5. Y aquí tengo un x más 5 es igual a 12. Este x más 5 es igual a 12. Yo le quiero contar cuál es la primera expresión que yo tengo en esta ecuación. Baja la x. No, pero ¿cuál es la primera expresión que yo tengo? Cuando leo. Jefferson. El más. Ya, pero ¿qué dice la primera parte de la ecuación? El valor de la x. La x. No, dice x, ¿qué más? Más 5. Más 5. Más 5. Ahí yo tengo una expresión. Esa x más 5 está separada por qué signo. Por el más. Por el más. El x más 5, ¿por qué él está separado? Por el igual. Por el signo. Igual. Por lo tanto, sé que es una ecuación, porque tiene una expresión algebraica, está separado por un es igual, y tiene otra expresión. A 12. 12. Que es el 12. Entonces, tengo x más 5, es igual a 12. ¿Verdad? Ya. Perfecto. Sé que tengo la ecuación. Pero la ecuación es una igualdad. Por lo tanto, ¿han visto las balanzas? ¿Saben lo que es una balanza? Sí. La balanza, la ecuación es como una balanza. Esa balanza siempre tiene que tener las dos partes iguales. Porque si una hace, una sube y la otra baja, no es una ecuación. Estoy desequilibrado. Porque siempre la ecuación es una igualdad. O sea, si yo voy a sumar a un lado, si voy a sumar, ¿qué tengo que hacer al otro lado? Restar. ¿Para que me queden iguales? Restar. Sumar. Sumar también. Sumar. Si resto a un lado, voy a restar al otro lado. Sí. Porque siempre deben estar iguales. Igual. Entonces, tengo en la primera expresión, tengo una x, que es una variable, que es un número que yo desconozco. Es un número que yo no conozco. Más cinco. Yo quiero decirle y contarle que no se lo olvide nunca. Porque ahora en matemática usted va a tener que ver los signos. O sea, perdón, va a tener que ver las letras de aquí hasta que vaya a la universidad. Entonces a usted no se le puede olvidar jamás que la tía Karina le enseñó que nunca se opera, opera me refiero a que se suma, se resta, se multiplica, se divide, una letra con un número. Nunca. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el valor de x no lo conozco. Y puede ser cualquiera. ¿Sí? Puede ser cualquier número. Que cumpla con la igualdad. Entonces, como yo no puedo operar este x más cinco, tengo que, tengo que, atención, por favor, me toma mucha atención. Tengo un x más cinco, y este x más cinco no lo puedo operar. Entonces, tengo algo que mover. Yo veo que el cinco con el doce son números naturales. Los conozco. ¿Puedo operar con ellos? Entre ellos, ¿pueden operar? Sí. 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 Pueden operar. Entonces, tengo que buscar la forma de mover el cinco para que quede con el doce. Entonces, yo tengo que pensar, y digo, ah, como tengo que mover el cinco, siempre el cinco debe pasar con la inversa. ¿Inversa? ¿Quién es la inversa de la suma? La resta. 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 Entonces, yo tengo que aquí hacer desaparecer este cinco, y necesito que aparezca acá. Entonces, como lo voy a hacer desaparecer de acá, pero no puedo llegar y desaparecerlo, ¿cuál es la inversa de la suma? La resta. La resta. La resta. Entonces, si yo resto cinco menos cinco, ¿me va a dar? Cero. Cero. Y ahí va a desaparecer. Entonces, yo necesito restarlo. Ah, pero la tía Karina me enseñó que si resto a un lado, tengo que restar también al otro lado. Entonces, voy a poner aquí menos cinco. Lo voy a poner aquí porque lo voy a poner de recordatorio. ¿Ya? Entonces, hago una rayita aquí por al lado de la ecuación y lo pongo así como recordatorio. Menos cinco. Entonces, como tengo que sumar o restar a los dos lados, lo que voy a hacer es poner aquí abajo menos cinco. Voy a poner menos cinco. Y al otro lado también voy a restar menos cinco. Entonces, voy a poner ahí... Y voy a poner el doce. Doce cuánto? Doce menos... ¿Por qué hice ese doce menos cinco y doce menos cinco acá? Porque dijimos que si resto a un lado de la ecuación, al otro lado también debo restar. Pero tía, ¿por qué restamos? Restamos porque necesito que el cinco desaparezca. Porque la equis debe quedar solita. ¿Sí? Entonces, digo, voy a bajar la equis porque la equis... Todavía no sé cuánto es y la voy a bajar. Entonces voy a poner equis... Y sé que cinco menos cinco, ¿cuánto es? Cero. Cero. Entonces, como es cero, se va. Ahora, ¿es necesario que coloque el más cero al lado de la equis? No creo. No. No, porque el cero es cero, pues ausencia de valor. Entonces voy a dejar la equis solita. Y ahora, miren lo que me quedó. Ahora me quedó... X es igual a doce... Menos cinco. Listo. Con la equis no hay nada que hacer porque ya la dejamos solita y queremos saber la igualdad de equis. Por lo tanto, vamos a buscar la igualdad de equis. Y ahora resuelvo lo que me queda al otro lado. Ahora sí puedo operar y digo, doce menos cinco, ¿cuánto es? Siete. 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 Por lo tanto, equis es igual a... Siete. Siete. ¿Está igual la igualdad o no? Sí. Sí, porque sé que X vale siete y tengo al otro lado siete. Por lo tanto, mi balanza nunca se movió. Siempre estuvo igual. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Este ejercicio no lo tienen copiado porque eran ejemplos. No lo resolvieron. Mira. Saque fotos rápido. Tío, esto es un ejemplo, ¿verdad? Sí, es un ejemplo, pero yo no lo resolví. Así que sáquele foto para que usted lo copie después. Ah, yo lo copié ahora, tía. ¿Ya? ¿Ya? Te doy la garganta. Tía, mira, no me dejas sacar fotos, yo solamente puedo saltar. Bueno, pero creo que no se puede. Si no puede saltar pantallazo. Yo, tía. Yo le saco pantallazo y lo mando al grupo. Ya, perfecto. Gracias. Gracias, Lari. Ya, voy a borrar. Sí, tía. Vamos con otro ejemplo que vamos a resolver también. Ya, este no, este no, no. ¿Esto lo hicieron? Está todo como en el cuaderno, pero no está mal resuelto. Lo ponemos en el libro o en la guía. Ah, no, pero no, corazón en el cuaderno. Ya. Tía, ¿qué pasó que me llamaron y no? Esto está mal hecho. Ya, atención. Tenemos aquí una ecuación de primer grado, porque saben que las de segundo grado las van a conocer cuando vayan en octavo o en primero medio. Eso es aquí. ¿Ya? Cuando son dos letras. Sí, cuando son dos letras. Ya, por favor, Joaquín Catejo, lea lo que dice ahí. X más 9 es igual a 99. Muy bien. X más 9 es igual a 99. Perfecto. ¿Puedo operar el X más 9? Sí. ¿Puedo operarlo? No. No podemos porque no conozco el valor de X y lo que queremos en este ejercicio es encontrar el valor desconocido, la variable desconocida, la variable incógnita. Entonces, lo que yo quiero saber es el valor de X. Por lo tanto, debo dejar la X solita al lado del es igual para saber a qué es igual. Disculpe, va a dar la redundancia. ¿Se está entendiendo? Sí, sí, súper. Ya. Entonces, pero la tía me dijo que tengo que hacer desaparecer el más 9 porque la X tiene que quedar solita. ¿Cuál es la inversa del más 9? ¿Quién es el inverso del más 9? Correcto. Menos 9. Menos 9. Lo voy a anotar por aquí porque la tía me dijo que siempre se anota. Entonces, aquí en esta esquinita, yo lo voy a anotar y voy a poner aquí, el menos 9. Menos 9. ¿Quién me dijo tía? El Joaquín. El Joaquín. Dígame. Tengo la foto que cojo que sacáramos, le hacemos un espacio y después le ponemos esto. Sí. ¿Ya? Ya. Sí. Listo. Todo el mundo me toma atención. Tía, usted está mirando si todo el resto me está mirando. Listo. Si voy a ocupar el menos 9, ¿lo resto solo en la primera expresión o lo resto en las dos expresiones? En las dos. En las dos expresiones. En las dos. O sea, voy a restar. Voy a decir, X más 9 menos 9. Es igual a 99 menos 9. ¿Para qué? Para que la balanza quede igual. Equilibrado. Porque hasta este momento la balanza está igual. X más 9 es igual a 99. Aunque no conozco el valor de X, pero sé que es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. ¿Y por qué sé que es igual un lado al otro? Porque está el signo. Entonces estamos iguales. Pero si yo le digo X más 9 menos 9 es igual a 99, ¿qué va a pasar? La balanza cambia. Por lo tanto, si resto a un lado, resto al otro también. ¿Sí? ¿Lo vamos a escribir? X. Dilan, dígame. Dilan, levanta la mano. Ya. Ya. Y yo. O sea, yo encuentro que la mayoría de nosotros tenemos esta forma. Que para sacar el resultado de X. Yo tomo el número mayor, que sería el resultado del 99. Y lo resto con el 9. Y me daría el resultado de X. Sí, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Pero lo que está diciendo la tía Karina, que era lo correcto, que hay que restarle a los dos lados. O sea, usted le restó al 99. Pero también tiene que restar al otro lado. Es que yo. Porque si no, no hay balanza. ¿Se acuerdan que yo les decía que había que tirarlo para el otro lado? Eso, olvídenlo. Eso nunca yo lo dije. Ya. Ustedes tienen que rebobinar. Limpiar eso en su mente. En resumido, cuenta. Cuando ustedes lo hagan de forma mental. Vamos a eliminar inmediatamente. El 9 en este caso. Pero ¿por qué? Usted tiene que entender. Que si yo resto a un lado, como lo que hizo la tía. También debe hacerlo al otro lado. ¿Sí? ¿Ya? Es lo mismo que están haciendo. Pero también me resta al otro lado. Porque siempre debe existir la igualdad en la ecuación. ¿Ya? Entonces, tengo acá el 99. 99 menos el 9. Listo. ¿Qué pasa acá en la primera parte? ¿Qué va a pasar en la primera parte? Lo voy a restar. Lo voy a restar. ¿Qué voy a restar, Dante? ¿Qué voy a restar? El 9. El 9. El 9 menos 9. El 9 menos 9. ¿Y 9 menos 9 cuánto es? Cero. 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 Por eso yo los voy a achar. Porque como es cero, me va a quedar la X solita. Que es lo que yo andaba buscando. Voy a escribir la X. Ahora, la ecuación siempre se escribe el S igual debajo del S igual. Ordenadito. Si en la guía yo veo un S igual para un lado y veo el S igual para el otro lado, el ejercicio está malo. ¿Está claro? ¿Cómo entonces tiene que poner el S igual con el mismo S igual? Por la ordenada. El S igual siempre va debajo del S igual. Aquí, miren. Yo voy a escribir el S igual debajo del S igual. Y ya está ese. Tía, y del primero igual, ¿vale? Ah, chicos, ya empezamos a hacer la guía. Tía. Ah. Del 9 más 9 es igual a 99. ¿Es igual igual? ¿Se pone de ese mismo lado? Siempre se pone debajito. Abajito. Ahora, listo. Ya estamos listos con una parte. Entonces voy a bajar la otra parte porque voy a ver. Ahí sigue la ecuación. Sé que X ahora es igual a 99 menos 9. Ahora. ¿Qué hago? Digo, bajo la X porque ya la X quedó solita, menos mal. Y voy a ir a resolver al otro lado. X. 99 menos 99. ¿Cuánto es? 90. 90. Por lo tanto, sé que X es igual a... 90. 90. Si yo reemplazo el valor de X. En la ecuación, voy a decir, 90 más 9 es igual a... 99. 99. Por lo tanto, ¿esta ecuación está correcta o está incorrecta? Está correcta. ¿Correcta? Correcta. Inmediatamente escribiendo este ejercicio, el primer ejercicio de la guía. Así que inmediatamente haciéndolo. ¡Listo, tía! ¡Listo, tía! ¡Listo, tía! ¡Listo, tía! ¡Listo, tía! Tía, una pregunta. Listo, tía. Una pregunta estaban diciendo... Sí, ¿quién tiene una pregunta? Tía, 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 la Alexa y Reyes. Dígame. Esto lo tengo que escribir en el cuaderno, ¿verdad? No, en la guía. La guía, ya empezamos a resolver la guía. Miren, yo. ¿Quieres hacerlo en el cuaderno? Tía. ¿Cómo? ¿Cómo? Hágalo en la guía. Hágalo en la guía, porque hay espacio en la guía. Tía, eso cualquiera en la guía, qué mala. En la guía lo resuelven. Quienes no tienen la guía, ponen el número uno y lo hacen en el cuaderno. ¿Ya se puede hacer el cuaderno? Yo prefiero que lo hagan la guía. Para que después la guía a Katy se le haga fácil revisar, ¿ya? ¿Estás en la guía, eso, tía? Por supuesto, el número uno. A ver, en el cuaderno. Dame la número uno. Tía, yo por si acaso ya la hice. ¿Ya tiene respondida totalmente esa pregunta? ¿Esa es la respuesta de la primera pregunta? ¿Esa es la respuesta de la primera pregunta? Sí, en la primera pregunta. Ah, ya la hice. Terminé. ¿Está entiendo? Está entendido clarito, mira. ¿Estoy haciéndolo bien o no? Sí. Sí, porque la aplicación correcta matemática no es fácil. Claro, no, yo no lo he hecho así. Y así lo enseñaron. Sí, pues por eso yo he enseñado. Sí, y así lo enseñaron. Sí, lo enseñamos así, por ejemplo, cuando hay proporción. Porque la proporción no necesita que haya una igualdad. Necesito solo saber, ¿me entendí? Aunque en cierta forma igual una igualdad. Una igualdad de raza. No, no, no. Ah, este me instruye en el auto. No, pero ahí me dio. Tengo la pismina, así que listo. No, yo aquí me dio. Listo, tía. No. ¿Estamos listos para que pasemos todos juntos al segundo ejercicio? Sí, tía. Listo, tía. Sí, tía. Ya. Ya. Tengo ahora la noche. Hoy. Quiero ver. Estoy viendo, buscando una trotadora. Ya está. Chantan. Dijo el Oscar, ¿quién servía? ¿Una trotadora o una rematora? Una trotadora. Mi casa. La rematora. Una espuma. El trote es uno de los pasos. No, 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 no. Todos, todos. ¿Y la rematora Felipe? Gracias. 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 Yo ya hice toda la guía Así de seca para que cachen ¿Están listos? Sí Voy a borrar Listo, vamos al segundo ejercicio Ah, lo resolvió No, era una pregunta No, mira, está resuelto Oiga tía, lo de 9 más 90 Eso lo ponemos igual acá abajo, ¿verdad? Con la guía esa Sí, pues había que desarrollarla Ah, no, es que pensé como Yo pensé que iba a estar duplicada esa parte Entonces pensé que teníamos que ponernos de nuevo Pero la guía ya la cambió Ya, chiquillo Ahí está el ejercicio número La letra B de la guía Ya ¿Traten de hacerlo solito o no? No todavía Pero ustedes me van diciendo Cómo lo voy haciendo Ya, ¿a quién le pregunta primero? Le vamos a preguntar a la Marion Marion, préndame el micrófono Y léame el ejercicio que está El segundo ejercicio de la guía O el que está proyectado X menos 70 es igual a 100 Bien X menos 70 es igual a 100 ¿Qué es lo que hago? ¿Qué tengo que hacer, Marion? ¿Qué debo hacer? Restar Jefferson, dejemos que la Marion responda Y ve bien Jefferson se tengo que restar Porque mira, mira, mira muy bien ahí Sumar Ya, ¿qué sumamos? ¿Qué vamos a sumar, Marion? 70 más 70 70, ¿no es cierto? ¿Lo voy a sumar solo a un puro lado? ¿O lo voy a sumar a los dos lados? En un solo lado En uno solo ¿Qué piensa el resto? En los dos lados Recuerden que esto es una Balanza ¿Dónde está el color? ¿Dónde está el color? O sea, abajo del ¿Qué no se bajaban los dos lados? No, pues ahora lo que hay que hacer Es sumarle 70 ¿Pero por qué está el color a la orilla? Yo dije que yo creo que siempre se escribe acá al lado Como modo de recordatorio Siempre Porque cuando sea el color a la orilla Entonces ¿Y escribimos ahí también al lado? Sí Tal cual como yo lo estoy haciendo Tal cual Listo Entonces Como yo sé que voy a sumar 70 Lo pongo acá al lado Y parto el ejercicio Y digo X Y dimos X Más Perdón Menos 70 Y ahí voy a agregar El Más Sí 7 ¿Verdad? Voy a colocar el signo Es igual No tía Por favor no Voy a colocar el signo Es igual ¿Y qué voy a escribir a este lado Marión? ¿Qué voy a escribir a este lado? 100 más 70 Bien 100 Más 70 Tía Pregúntémosle a otra hora Bien Marión Gracias A la Josefa Parra Josefa Prenda el micrófono a Josefa ¿Qué hago ahora en este lado de la ecuación? Donde dice X menos 70 Más 70 ¿Qué hacemos? ¿Qué hago en el primer lado de la ecuación? Poner una X Ya Pero ¿Qué más? ¿Qué va a pasar con el menos 70 Y más 70? ¿Qué hago con ellos? Menos 70 Más 70 Cerrado Ya ¿Quién dijo eso? Balanes ¿Qué hago? Pensé que el micrófono ha apagado Adiós ¿Qué hago Josefa? Se restan Se restan Y como digo 70 Menos 70 Más 70 Como este está negativo Lo resto y se van Chao Para la casa Adiós Y ¿Quién va a quedar aquí? La X La X solita Y Él es igual A 100 Más 70 Más 70 Ahora ¿Qué hago? La X La voy a dejar acá Y a ti Y preguntemos a la otra persona A Lenny Lenny Prende el micrófono Prende el micrófono Lenny ¿Qué pasó? Ya Tengo la X Es igual ¿Cómo me va a quedar? ¿Qué hago con el 100 más 70? Lo resto No Mira bien Mira bien En la pantalla ¿Cuánto es 100 más 70 Lenny? 170 Bien 170 Por lo tanto El valor de X Es 170 Si yo lo reemplazo Y pongo este 170 acá Voy a decir 170 menos 70 Es igual a Cierto Por lo tanto Mi ecuación Va a quedar Igual Está correcta Sí Todo copiando Y los que terminen de copiar Hacen el tercer ejercicio Solitos Quien termina de copiar El segundo ejercicio Ya Sí Yo creí que No leía saber Pero la tenía bien En la B Yo la hice solo Tiempo Ya Ahora Hagan la letra C Pero lo hacen Lo hacen solitos Y por el chat Nos mandan la respuesta A la tía Karina O a mí Ahí vamos viendo Ya La letra C Se hace de la misma manera ¿Puedo cambiar o no? Sí tía ¿Quién no ha terminado de escribir? Todo escribieron Mira Estoy haciendo la sepia A ver Se agachaita El mauno Sí porque yo le dije Yo le Cuando fui a la escuela Yo le comenté Y yo le dije Que eso estaba en favor Lo que no quise Decir lo que fue Pero no le iba a preguntar No sé No le iba a preguntar Recuerden mandar la respuesta por el chat Y ahí me mandó el Alexander Alexander está correctísimo Sigue con la siguiente Con la letra D de dedo Muy bien Alexander Te felicito Marión, súper súper bien Sigue con la letra D de dedo Muy bien Marión Alexis Reyes, súper bien Sigue con la siguiente No te ha llegado ningún chat Sí, pero no me ha llegado Demi, correcto Raúl Revise Corrija Demi, está bien Siga con la siguiente Demi, siga con la siguiente Raúl, corrija Dime Joaquín Yo no la sé enviar Pero ya la tengo lista Paso a la siguiente Sí, paso a la siguiente Y después vas a revisar Si la tienes correcta o no Mira, no puedo enviar El mensaje por el chat Josefa ¿Se la puedo mandar a la tía Cati Por WhatsApp? Sí Simón, revise Revise Si lo digo rápido Revise, Simón Ahí hay un error Jefferson, está correcto Pasa al siguiente Amelia, revise Corrija Algo están haciendo Recuerden que si resta un lado Resto al otro Hay algunos que están Restando un lado Y sumando al otro Martina Córdoba Súper, súper bien Sigue con el siguiente Corazón Dilan, revise Revise Matías, revise Scarlett Mora Está bien Correcto Cuidado Cuidado Si están restando Están sumando a un lado Recuerden Por eso les digo Que escriban al ladito Si va a sumar O va a restar Para que no se le olvide Y haga lo mismo A ambos lados Josefa Está correcto Alexis Godoy Está bien Está correcto El ejercicio Así que Pasa al siguiente ¿Tía? Si Cuando se envía el resultado Igual es por Confirmación de reunión Por ahí No Es donde dice Chat Ahí sí Sotito Dilan Bien Ahora sí Pasa al siguiente Te falta el resultado final Sotito nomás Alexander Le voy a mandar Pero apreté El de enviar En vez de escribir Demis Está correcto Pasa al siguiente Alexander La letra D Está correcta Sigue Muy bien José Está malo Hijo Trata de revisarlo bien Vamos Vamos Por eso le digo Anote al ladito En el caso de este ejercicio Ojo aquí En el caso de este ejercicio Si es más veinticinco Voy a restar Por eso le digo Que haga la rayita Y escriba aquí Menos veinticinco Para que no se pierda Y sepa que tiene que restar El menos veinticinco En la primera En la primera Y en la segunda Y en la segunda Y en la segunda expresión ¿Se la digo rápido? No 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 Porque tus compañeros Están trabajando No den las respuestas Simón Ahora sí está correcto Pasa el siguiente Profe ¿Sí? No entiendo la letra E Es lo mismo Hijo Que está la X Al otro lado Es lo mismo Pero la X La X va a quedar Al otro lado Eso es todo ¿Ya? Marión Súper Sigue 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 Dante Bien Sí Ahora sí Jefferson No Está mal Tía, no entiendo la E La E La X está al otro lado Entonces Se hace de la misma manera Miren quién está al lado de la X Si está restando, está sumando Y tiene que pasar al otro lado O sea, tienen que restar o sumar A los dos lados Depende de cómo esté el ejercicio Solo que está al otro lado de la X Pero nada cambia Marcelo está correcto Pasa al siguiente Alexander está correcto No me está escribiendo Martina Está malo Cambie, corrija Scarlett, bien Hay que escribir Dilan Demis Corrija Demis, corrija Hay un pequeño error ahí Perdón, perdón Tienes que me olvidé una cosa Y Alexis Corrija Hay algo que no está bien hecho ahí Corrija 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 Lo mismo, pero al revés Y allí existe una posibilidad Por ejemplo De cambiarlo Por ejemplo No Porque el proceso Es que más 13 es igual a 930 No 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 Porque yo siempre tiraba a este lado Porque me complicaba No No Raúl, revise la letra C Hay un error ahí Emiliano está correcto Demis, ahora sí José Dice ahí, José No José Revise El Alexander terminó Revise Si el Alexander terminó Ya Está bueno Súper bien Alexander Así que si alguien Te pide ayuda Algunos de tus compañeros Tienes que ayudarlo Alexander Pero sin darle los ojos Ya Sin darle los resultados Pero ayudarle a entender Si es que hay alguien Que no No se entiende No haya entendido a nosotros A lo mejor a ti te puede entender Bien Martina Sigue Simón Simón Hay algo mal hecho ahí Pero tiene que ver con la suma Sume bien 133 Más 133 Ah Demi A ver El Demi ¿Cuál había hecho? ¿Cuál había hecho? Demi El que te dio X217 Está mal Revise Yo le leí mal Aquí a la tía Revise ¿Cuál tía? El que te dio 217 Revíselo Porque no es 217 No está bien Alex También está bien No le dio ninguna 200 Así que Por eso Dilan bien Sigue Dante Está bien Marcelo Está bien Sigan Profesora Ninguno me dio 217 Ah Es que tú me mandaste un mensaje Que decía 217 Bueno Pero ya Si lo arreglo Está bien Scarlett Mora Bien Sigan Tía Es lo mismo Pero al revés Es lo mismo Pero al revés Sí Josefa Es lo mismo Pero al revés Raúl Está incorrecto Revise Está incorrecto Revise Yo voy a decir Que el Scarlett Mora El Marcelo Escalona El Alexis Rey La Martina Córdoba La Amelia Sepúlveda Ahí está en todo Ella está justificada El Benjamín La Belén Cáceres No tienen El 7 de la clase Del día Por tener la cámara Apagada Quien la tuvo Apagada Toda la clase Aunque haya respondido Tiene un 2 Porque yo no le hago Clase a niños Fantasma Es un gesto De respeto Yo no hago Clases A niños Que no prenden Su cámara Y si hay alguien Que tiene alguna dificultad Tiene que avisar Tiene que avisar Con anticipación Incluso mostrándome Las pruebas De que es así Emiliano Revise Demi Revise Raúl Revise Amelia Revise Cuidado A veces no se equivocan En el procedimiento De la ecuación Se están equivocando Al restar O al sumar ¿Ya? Alani Bien Siga con el siguiente Ya ¿Sí? Yo por un poquito No me acordé Que era el revés Estaba poniendo Todo en sumar En una Por eso Tienen que concentrarse Simón Dígame Emiliano Ahora sí Apure Apure Emiliano Está muy lento Siga con el siguiente Mario Super bien Simón Mándame de nuevo Mándame de nuevo la respuesta Porque yo no la veo Ah ya Ya Escarlo Entendido Tía no entiendo Ahora sí Ahora sí Pasa el siguiente Simón Está bien Pasa el siguiente Tía ¿Sí? No entiendo la E Es lo mismo hija Pero al revés O sea el 13 O sea el 13 va primero Y después el 930 No Dice 930 Es igual a X más 13 ¿Qué hay que hacer Si la X Al lado de la X Que hay Un más 13 Entonces ¿Qué es lo que hay que hacerle A los dos lados? Emiliano Revise Recuerden que siempre Vamos a buscar Dejar la X despejada Dejar la X solita Porque queremos Buscar el valor de X Para saber Cómo es la ecuación Y la igualdad Por lo tanto Si la X está al otro lado Voy a ver el número Que está al otro lado En este caso Es más 13 Por lo tanto Voy a restar Menos 13 A ambos lados Pero no importa Que la X Este a otro lado Emiliano Revise Tía pero No podemos dar vuelta Para no confundirnos tanto La E No No lo devuelta Ahí me está haciendo trampa Es que no entiendo nada De verdad Terminé Es lo mismo Hácete una No 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 la voy a hacer Porque mira Ellos saben hacerlo Y es facilitarle la vida ¿Para qué? Si usted tiene que Mover la cabecita Si es un problema De orientación No más Pero es que yo lo hago Pero no me da El resultado justo No era siempre El resultado en blanco No A ver No Hay alguien que Hay mucha ¿Tío Corina? Joaquín Dígame Ya terminé Ya Perfecto A ver Les voy a revisar Con los La respuesta A la próxima clase Ya Me pasé de la hora Porque estaba mirando A la tía Le queda un minuto Y yo estoy Haciendo un minuto ¿Qué aprendimos hoy? Cuéntenme Ecuaciones Ya ¿Cómo se resolver Cómo resolver Las ecuaciones? ¿Cómo resolverlas? Ya ¿Qué características Tienen? ¿Qué pasa? Igualdad ¿Se resta a un lado Suma al otro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué se cambia Las ecuaciones Te cambian Te escucho Te escuchan Alexander Porque así no entiendo Y con cámara No me respondo Benjamín Las ecuaciones Son una igualdad Entonces son como Una balanza Que hay que restar A un lado Y por lo tanto Hay que restar En el otro Bien Muy bien Alexander O sumar O multiplicar O dividir Siempre es una Igualdad Lo que hago A un lado Lo hago al otro Dígame Alanis Tía Que necesito Ver algo Necesito ver algo A mi prima Que es urgente Ya Bueno Me gustó mucho Verlos Si tienen alguna Duda Consulta Con la tía Tati Y Nos vemos En la próxima clase En la próxima clase Revisamos Los resultados De la guía Recuerden que Y que estén muy bien Chao Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Adiós Adiós Hasta la próxima semana Bye Chao Chao Chao